bueno gente estamos en un nuevo vídeo por el canal y esta vez estamos de nuevo con este mundito de minecraft ustedes saben que esto es bacán o sea ven acá estoy al costo día mi diamante mi lápiz lazuli mi hierro mi piedra mi tierra mi granito mi diorita todo pe bacanazo que estamos me vine a minar en realidad necesitaba cuero para hacerme una mochila pero no sé cómo terminé en una mina y encontré diamantes y activé el narrador porque me daba rica su voz pero no sé cómo desactivarlo vamos a taparlo con diorita diamantes se me va a romper el pico un truco que encuentro mineral es siempre picar en los diagonales hace piezas diagonal y en cuenta más rápido ahorita no me encontré en otro túnel ah no me di cuenta que había hierro por ahí arriba me he dejado más hierro chicos 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 y chicos me asusto ahí está aquí te peca usa hay todo bajo control me he descargado un mod que cuando ay no mi pico mi pico me descargué un mod donde cuando mueres ahora vas a hacer una tumbita una tumba vamos a ir para arriba vamos a ir para arriba chicos llegamos fuerzas aquí ahora voy a subir episodios más seguidos no como antes que subía uno ahora voy a subir un montón porque antes me acuerdo que hicimos una primera serie pero nunca la terminamos o sea que roche chicos me acabo de craftear esto del chisel esta palita que es fácil se craftea así mira con a ver como le explico un palo acá de madera y uno de hierro y ya les da es muy fácil uy acá tenía algo esto es para la mochila estos dos esto y esto acá he hecho ladrillos de piedra para decorar mi casita con el mod del cincel esto es nuevo de la 1.14 creo pero gracias a este mod lo tenemos en la 1.12 porque somos bacanes vamos a dormir porque si no sale mucho monstruito y me asusto chicos buenos días pa 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 ah de veras también quería decir algo muy importante dos cosas por allá venderman pelado hay jungla y por allá hay como 53 rabines por eso hoy lo que quiere ir es a la rabin esa de ahí que bien venme para acá arriba vamos a meter esto llevo esto hay algo no cargo nada más lo que quiero conseguir es cuero chicos mejor vamos a ir a conseguir cuerito vengo a mi cofre acá tengo armas y herramientas en vez de armas le hubieran puesto herramientas ven tengo este que se llama yere corazones es una espada esas son de todas las rabines que he encontrado por ahí había otra creo no me acuerdo que tenía tres aquí está que menso como yere corazones son una espada ¿esta qué es? es como una espada pero flaquita vamos a ir a bloques y vamos a meter pa 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 no voy a tener las cosas ordenadas porque es muy pacán pero en la vía real no soy ordenado guardo 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 y guardo lo guardo por acá lo que vamos a hacer es donde está mi barquito de expedición me llevo mi barquito y mi mesa de crafteo yo siempre salgo con esto lo bueno es que si morimos nos va a indicar en donde morimos así podemos tener nuestras cosas y como tengo el mod de tumbas flechas gratis ay ah me estoy muriendo tengo hambre chicos ya fue chicos aguanto es que soy vampiro no sé por qué soy vampiro es que un día me volvió un vampirito escucharon eso chicos por qué se murió ay güey me voy a morir la primera muerte la primera muerte más ridícula 5sr rs hamwer de de hembra si creó una nueva tumba con tus objetos perdidos en coordenadas de la última tumba x21 y68 z-307 de la dimension 0 blikiado Vieron que por acá había una isla Allí hay una isla Por allá hay otra Y detrás de la de allá hay otra Aquí Vamos a nuestra tumbita Es lo bueno de este mod Ahora ya si te demoras Ya no se te desaparece Chicos, bacán La tumba desapareció La tumba desapareció La tumba desapareció Chicos, nos vamos Tan rápido Llevamos nueve minutos Más hackersazo Ustedes saben Que a nosotros Nos gusta la aventura Claro Pero la aventura es bacán Y ahí como le digo Si nos vamos acá de frente Allá creo que va a haber Bioma de pradera Y para acá Para esa parte Va a aparecer la jungla Miren Yo puse un blog Ya la ca... Sí Yo me guío por las cañas de azúcar Por eso Por eso ¿Qué dice yo? ¿Qué dice yo? ¿Qué dice yo? ¿Qué dice yo? Por ahí se la jungla Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Acá Pero primero voy a ir Este bioma Miren Voy a subirle Esperate Solo para que vean Nomás En el máximo Boot explota Hostia Está A la ¿Cuánto está? Gráficos Yo siempre los tengo Anormal Se la dice Ya como le decía Ya fue Pero Por acá está la jungla Yo he ido a la jungla Yo he ido Mira Ahorita que está clicada Va a aparecer seguro Vamos a la cap Porque sé que busco vacas No encuentro vacas Tengo fe De que acá Nos bajamos Y como Era de costumbre Otra isla Si se dan cuenta Si no la miras Se ve clarito Y si la miras Se ve Por lo que miran Acá No Es una isla Solo es una isla Me llevo esto Me llevo esto Hay madera blanca A ver Necesitamos Algo para guiarnos Vamos a poner Esto 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 Y esto Pero Vamos a venir Y lo vamos a poner Acá Así Una flecha Que indica Que hemos venido Por allá Espero no perderme Si no voy a tener Que poner un Moop Para no perderme Y la verdad No me gustaría Es en serio Es otra isla La verdad Es que Están muy bonitas Que rama Uy 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 Pradera No mames Buscando vaca Carbón Son por así chiquita Damos la vuelta Damos la vuelta Vacas 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 No Cazadores Eso Eso de vampiro Es malo Porque Los cazadores Te disparan Chicos Marble Carbón Más marble Más carbón Hierro Uy Esto si me caigo Ahí Vengo Me robo Esto Y hasta luego ¿Por dónde vine? Bueno gente Espero que les haya gustado El video Denle like Y suscríbanse A mi canal Bueno Adiós